Música Tengo a comer algo diferente con la faraona, la chef de oriente Bienvenidos al mejor programa de gastronomía árabe e internacional Cocinando con la faraona, como siempre trayéndoles recetas, técnicas nuevas para que preparen desde sus hogares Y también invitados especiales Hoy tengo un invitado muy especial, muy especial tanto para mi vida como para mi programa Un joven talentoso que su primer debut en cámara fue aquí en Cocinando con la faraona Un joven que tan solo 15 añitos ha logrado de verdad etapas en la música muy importantes Un integrante de bílbol Venezuela Aquí está con nosotros mi sobrino, el que amo y adoro de mi alma, Elías Jesús Mastri Gente, Papi Te amo Bueno, muy agradecido por la invitación que me estás haciendo en el programa De verdad, como ya dijiste, esta es la segunda vez en la que estoy con ustedes aquí Y de verdad, bueno, impresionado por lo que has logrado Muchísimas felicitaciones por eso y muchísimas gracias por invitarme Tú también mi rey, tú también mi rey, este joven talentoso está sonando en toda la nacional Es un integrante de algo, es un equipo tan maravilloso como es el integrante de bílbol de Venezuela, ¿verdad? Sí, de verdad que ha sido muchísimo trabajo para poder lograr lo que hemos logrado hasta ahorita Ya llevo un año más o menos en la carrera musical Y bueno, los que me quedan con el favor de Dios y con la bendición Han hecho un video en Caracas, lo hicieron con el tema promocional Como tú no hay nadie, que lo van a escuchar aquí al finalizar el programa Y vamos a hablar muchas cosas del día, de su proyecto, de toda su innovación De todo lo que vamos a hacer, de todo lo que nos espera Un futuro por delante bellísimo en tu carrera Y lo más, me siento muy orgullosa de que tu primer debut en televisión Fue aquí en Cocinando con la Faraona Y en mi programa para mí es un orgullo inmenso Y cada vez que te veo en una tarima cuando tienes tu concierto Y esas fans, esas chicas, yo me pongo a llorar porque de verdad te felicito Te quiero mucho mi rey Bueno sí, en realidad mi primer debut fue aquí Y yo aún me acuerdo de la experiencia que tuve cuando vine por acá por primera vez Y eso fue como un impulso hacia mi experiencia Y bueno, todavía lo agradezco Y ahora que falta, ahora que falta crecer Hoy escogí una receta para ti, yo sé que tú eres dulcero Y escogí una receta para ti, una torta de auyama Vamos a preparar una torta de auyama Para que nuestro público tenga una idea de una torta de auyama a estilo La Faraona Mis ingredientes son 4 huevos 2 tazas de azúcar 2 tazas de harina 2 cucharadas de leche en polvo Media taza de aceite Una cucharadita de polvo de hornear Nueces Y lo principal, auyamas escalfadas Yo las escalfé, o sea, tan zancochadas, tan listas Para preparar Voy a preparar mi receta Yo uso, hago mis tortas en la licuadora Yo casi no uso batidora para preparar mis tortas Acá colocamos los 4 huevos Para preparar nuestra torta Si ustedes quieren hacer una torta un poquito más grande Le ponen doble, o sea, 8 huevos en vez de 4 Y hacen una torta más grande Pero acá, nosotros somos una pequeña Para nuestro pequeño equipo aquí Y para mi sobrino Bello Vamos a licuar nuestros huevos Colocarle Colocarle el azúcar Las dos tazas de azúcar Mientras estamos licuando el azúcar Vamos a mezclar dos tazas de harina Una cucharada de polvo de hornear Un poquito más Esta es una pequeña Ay, perdón Le agregamos canela No lo, bien los ingredientes Canelita Leche en polvo Dos cucharadas de leche en polvo Y aquí tengo mi auyama La coloco en la licuadora Licuamos la auyama Con la leche y el azúcar Los huevos, azúcar y el auyama Licuamos bien Listo Aquí tenemos nuestra harina Un toque de canela Dos cucharadas de leche en polvo Una cucharada de polvo de hornear Le voy a agregar nueces Aquí mezclamos Vean que fácil mi receta Elía, te gusta el aceite Media taza de aceite Mezclamos Elía, te gusta la torta de auyama Bueno, en realidad jamás la he probado Bueno, ahorita es la primera vez Que la voy a probar Y bueno, que me espera Si la hizo mi chef favorita Uy, su chef favorita A Elía le gustan todos los dulces Que prepara su tía ¿Verdad Elía? Más vale que digas que Le voy a contar una anécdota de Elía Le voy a contar una anécdota de Elía Elía siempre, casi la mayoría De las veces, los fines de semana Se queda en mi casa Y yo me dice en la mañana antiga ¿Me vas a preparar empanadas? Las mejores empanadas las haces tú Me quedo aquí en mi casa En tu casa Pero me vas a preparar empanadas Y yo le he preparado a Elía Le preparo siempre las empanadas Que a él le gustan La mañana del día domingo Y Elía le dijo a su mamá Que yo preparaba las mejores empanadas del mundo Y mi hermana se ha molestado Y le dijo que más nunca le preparaba empanadas Bueno, ya está lista nuestra torta La vamos a llevar al horno Y yo pasarlo a eso Lo que le dije para que ella hacía la mejor es arepa Pero las empanadas son de ella Bueno, aquí tengo una bandeja Le coloqué mantequilla Le coloqué harina Le empanizaba para poder colocar Y le vamos a agregar nuestra mezcla De torta de auyama Y le vamos a agregar un poquito de nueces Picadas Aquí quedó un poquito más de mezcla Para que me quede muy alta la torta Listo Vean que fácil mi receta Le damos un poquito de nueces Y la llevamos al horno Listo, vamos al horno Un horno que esté 250 Está precalentado Vamos a unos cortes comerciales Y a regreso más de Cocinando con la Faraona Te invito a comer Algo diferente Con la Faraona La chef de oriente De regreso Regreso en Cocinando con la Faraona Aquí en Oasis Televisión Solo para gente como tú Disfruten de la nueva imagen de Oasis Televisión Que es solo para gente como tú Aquí de invitado especial De mi alma, mi Elía, mi gran Elía Le doy mi vida Él es mi consentido Con sus temas promocional Que vamos a ver el final del programa Que es como tú no hay nadie Que ha enamorado miles de chicas A nivel nacional Porque él está en YouTube Lo pueden buscar por Elías Mastris En YouTube Van a escuchar sus temas Van a ver su video Pronto creo que sale tu video al aire ¿Verdad? Sí, bueno, en realidad ya lanzamos el video lyrics Que lo lanzamos hace 7 meses más o menos Y hemos estado trabajando durante esos 7 meses Ya tenemos el videoclip original Y eso lo vamos a estar lanzando a finales de abril Principio de mayo si Dios quiere Elía es una artista de puro cebra De padre músico Elía lleva la música en su sangre Yo me acuerdo que Elía de niño Me impresionaba algo de él Que todo el tiempo andaba así Como que tocando órganos O sea, el niño desde bebé Le gusta la música Y qué lindo Nació con ese don Claro, de papá músico Imagínense, el papá de él Ha estado en mi programa aquí El señor Eduardo Masi También Él es cantante de música árabe Y de otro tipo de música también Tiene un excelente voz Imagínate De su hijo también Lo mismo Elía tiene un excelente voz Elía Qué es lo que te impulsó a la música Qué es lo que te llamó la atención Cuando empezaste a sentir que te gusta Ok, bueno La música es una de las cosas más maravillosas Que existe en esta vida Y gracias a Dios He tenido el don Y he tenido esa O sea, la dicha De que me lo hayan inculcado desde muy pequeño Y bueno Siempre tuve esa pasión por la música En realidad Antes yo me enfocaba más en los deportes Pero luego hubo un momento Cuando yo empecé a madurar De verdad que me di cuenta Que la música era una cosa Que no podía faltar en mi vida Y eso era lo que yo quería hacer Para el resto de ella ¿Me entiendes? Entonces Con la ayuda de mi papá Con la ayuda de mi equipo Con la ayuda de toda mi familia Y mis amigos Con todo su apoyo De verdad que gracias a Dios Pudimos empezar a Concretar esa carrera Gracias a Dios Pudimos empezar a trabajar Para planear mi futuro Y bueno Con lo que hemos hecho Ya llevamos un año en la carrera Y en la carrera profesional Y bueno Ha resultado Bastantes cosas buenas Y espero que siga siendo así Con el favor de Dios Que bueno Bello Elía Te quiero mucho Bueno vamos a hablar De delicateses La faraona Las tortas Las marquesas Delicateses La faraona Las que les gustan El día Las tenemos de oreo De chocolate De cri cri Pasteladas Las pueden conseguir En todos los supermercados A nivel oriente Porque estamos en Margarita Cumaná Maturín Y en toda la zona De lechería Anzuategui Y Barcelona Perdón Aquí tengo La de ajo La crema de ajo La de pimentón Las tres sabores La guasacaca La garbanzo Berenjena La pueden conseguir En panadería Supermercados Ya saben Elían Delicateses La faraona Las marquesas Que les gustan A Elía Que tal mi marquesa Que puedo decir En realidad Esas son mis tortas favoritas Bueno Las marquesas favoritas Yo siempre he sido muy dulcero Y cuando mi tía sacó su marca Y sacó su producto Yo aparté todo lo que comía Para comer solo eso Bueno Hoy te preparé Una torta de Aoyama Ya la tenemos en el horno En la torta de Aoyama Utilicé cuatro huevos Dos tazas de azúcar Lo licuamos En la licuadora Luego Usé Dos tazas de harina Dos cucharadas de leche Un toque de canela Una cucharada de polvo de hornear Media taza de aceite Mezclamos La colocamos en un recipiente Le colocamos nueces Y la llevamos al horno Por treinta y cinco minutos Aproximadamente A un horno de Doscientos cincuenta grados Un horno precalentado Ahora Elía Quiero que me dediques A una canción Con tu voz angelical Con tu voz Así a capela Bueno Esta canción se llama Desde que te conocí Fue escrito por mi persona Ya está producida Por Raciel Es un productor Muy catalogado En el país Y bueno Esta dice Desde el primer día En que la vi Me enamoré de su sonrisa De esa mirada que hipnotiza Y dime si Desde que la conocí Mi mundo ha puesto de cabeza Hay que ironía tan perfecta Ya es así La misma que algún día soñé No sabes cuánto yo esperaba Que de la nada tú llegarás Y ahora que yo te tengo aquí No te me puedes ir Sin que te diga lo que tú A mí me haces sentir Me tienes loco Baby Tú Me haces sentir Que no hay amores imposibles Que junto a ti soy invencible Y es que tú Me haces sentir Que al cielo le falta una estrella Que tu sonrisa es la más bella Y dime tú ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Me encanta Imagínate tú ¿Cómo nos vas a enamorar Que esas chicas Elías Y a tus redes sociales Para que ellas Sí Bueno Les invito a seguirme Todos en mis redes sociales En Instagram Como Elías Masri Oficial En Facebook Como Elías Masri Y en Youtube Como Elías Masri También pueden seguir A mi crew completo Como Team Masri Oficial Bueno A mí me pueden conseguir Como Delicateces La Faraona Por Facebook Llaminen La Faraona Por Instagram No dejen de escribirme Cualquiera receta Estamos a su disposición Ya saben que aquí En este programa Aparte de técnicas nuevas Enseñamos como un tipo de curso Para que ustedes preparen En sus hogares Las personas Que ven este programa Y quieren participar Con La Faraona Llamen a los números De Oasis Televisión Y aquí Se les va a hacer una entrevista Como Elías Y aparte De gustar De la comida De La Faraona Elías Un temita así Un temita así Que Otro temita Que tú me quieras dedicar Pues ya Primero vamos Unos cortes comerciales Y al regreso Más de Cocinando Con La Faraona Te invito a comer Algo diferente Con La Faraona La gente oriente Te invito a comer Algo diferente Con La Faraona La gente oriente Regreso En Cocinando Con La Faraona Con La Compañía De Elías Masri Aquí Alegrando Mi Mañana Y mi programa Bueno Vamos Les vamos a enseñar Cómo quedó Nuestra torta Miren este Cómo quedó Nuestra torta Vean Qué belleza Mi torta De Aoyama Con nueces Miren Qué rico Quedó ya En Elías Vamos a desmoldar Acá Elías ¿A quién vas a invitar? Quiero cantar Con temas A capela Y quiero invitar A mi coreógrafo Y rock manager También mi coreista Félix Curves Un aplauso Bienvenido Todo bien Gracias a Dios Este tema se llama Las quiero las dos Es un tema Porque como venimos Haciendo muchos temas Románticos Entonces quisimos Hacer como algo Porque sabes Que siempre un adolescente Al final Quiere ser malo Y eso Entonces este es un tema Como que Más Como pensando Más maduro Y eso ¿Me entiendes? Así como Las quiero las dos Es más maduro Las quiero a las dos A las dos O sea No entiendo Tienes que querer una ¿Vale? ¿Cómo vas a querer dos? Es una aventura O sea Tu corazón es amplio Cabe en tres Cuatro Cinco No quiero que sea Entonces maduro Quédate una sola ¿Cómo que a las dos? Bueno aquí tenemos Nuestra torta Ya lista Mientras yo Esto es azúcar pulverizada Vamos a colocarle Un poquitico De azúcar pulverizada Para decorar Nuestra gran torta Miren que rico Mira como se ve Mi torta Para mi sobrinito Que nunca ha probado Mi torta De aoyama Ponerle un poquitico De canela Para darle color A mi torta Mira que rico Listo Vamos a sacar Esto para acá Picamos nuestro pedazo Elía Quiero que me toque Que me cante El tema de acapella A ver Con muchísimo gusto Bueno este dice Las conocí en una disco Una es morena sensual La otra rubia escultura Una me dijo cielo La otra no me dice nada Pero después Una me robó un beso La otra con su baile Me dejó en el suelo Ahora que haré Si yo la estoy queriendo A las dos Y ahora que haré No sé Que tremenda confusión Yo solo sé Que una me hace falta La otra también Mejor me olvido Del problema Y felices los tres Es wow Eso Que bello Muchas gracias Bueno Ya tenemos todo listo Nuestra torta Nuestro pedazo Miren como quedó Espectacular Bueno Hasta un próximo programa Lo vamos a dejar En compañía de Elía Yo voy a despedir Mi programa Hasta un próximo programa De Cocinando con la Faraura Los quiero mucho Los dejo en compañía Del día Con su gran tema Conocional Como tú no hay nadie Chao Los queremos mucho Te invito a comer Algo diferente Con la Faraona La gente oriente Te invito a comer Algo diferente Con la Faraona La gente oriente Cupido Tú tienes la culpa De quererla conmigo Que por las noches La busque Pero no la consigo Un beso amarrado Un cometa Y las ganas De testigo Sueña que puedo Tenerla Mucho más Que un amigo Y es ella La que escribió El destino Tan bella Dueña De mis latinos Y es su boca Boca roja La que hace que yo muera Y tus ojos Son en el cielo Cuando en mis deseos Muelan Como tú No hay nadie Nadie Que yo quiera Y si tú supieras Cómo te quiero a ti Como tú No hay nadie 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 Como tú no hay nadie, nadie que yo quiera Y si tú supieras como te quiero a ti Como tú no hay nadie, 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 nadie Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Y aún recuerdo el primer día que te vi Me quedé como un idiota, yo no supe qué decir Solo supe que en tus ojos descubrí Y algún día no sé cuándo tú serías para mí Baby, yo te quiero Si yo no te tengo cerca me muero Baby, yo te quiero Si yo no te tengo cerca me muero Como tú no hay nadie, nadie que yo quiera Y si tú supieras como te quiero a ti Como tú no hay nadie, 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 nadie Como tú no hay nadie, nadie que yo quiera Y si tú supieras como te quiero a ti Como tú no hay nadie, 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 nadie Cupido tú tienes la culpa de quererla conmigo Que por las noches la busque pero no la consigo Un beso amarrado, un cometa y las ganas de testigo Sueña que puedo tenerla mucho más que un amigo Y es ella, la que escribe el destino Tan bella, dueña de mis latidos Y es tu boca, boca roja la que hace que yo muera Y tus ojos son el cielo donde mis deseos vuelan Como tú no hay nadie, nadie que yo quiera Y si tú supieras como te quiero a ti Como tú no hay nadie, 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 nadie Como tú no hay nadie, nadie que yo quiera Y si tú supieras como te quiero a ti Como tú no hay nadie, 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 nadie Como tú no hay nadie, 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 nadie Venezuela